Buenas tardes mi gente, bienvenidos a la técnica de la semana con su amigo José el Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a tomar Gogoplata desde la guardia. Ok, tu oponente tiene las manos fuera del control de tu estómago. Haz tu cabeza hacia un lado, toma postura lateral y trae tu pierna por encima. Empuja con tu codo hacia arriba y pasa tu mano por detrás de su nuca para conectar con tu pie. Y ahí está profunda. Cuando él quiera defender, sujeta su muñeca y ejerce presión. Cabeza hacia un lado, toma postura lateral, trae pierna por encima, conecta tu mano con tu pie y ejerce presión. Completo. Y bien amigos, esta fue la técnica de la semana. Los esperamos el próximo domingo a través de MMA Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.